El cielo está cerrado, oscuro me parece, va a llover en mi jardín Después que tú te fuiste amor, nunca más llovió en mí ¿Cómo olvidar todas las noches que los dos nos amábamos aquí? No había luz, hacía frío y la lluvia nos mojaba Llueve, lluvia, llueve, ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan, llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan, por favor No te olvides, hashtag, baile en casa En un ratito ya subimos las fotos, ya subimos los videos Voy a mirar acá como estamos El cielo está cerrado, oscuro me parece, va a llover en mi jardín Después que tú te fuiste amor, nunca más llovió en mí ¿Cómo olvidar todas las noches que los dos nos amábamos aquí? No había luz, hacía frío, impresionantes los mensajes Muchas gracias a todos Vamos arriba Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan, llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho Los recuerdos Quiero saludar a Erika Benítez Elizabeth, Marrero, Claudia, Jacqueline, Pablo, Mayne Erika, Graciela, Cristian Impresionante, solo en Youtube Muchas gracias Arriba, arriba, arriba Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan, llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Por favor Arriba, 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 arriba ¡Gracias!